Música Si yo quiera ser esta mujer la madre Yo sigo así, juntos caminar hacia allá, pero hacia la muerte Y al final, nada, todos nos destruimos Y al final, nada, y hoy ya no existimos más Porque no sé, es algo que me hace por una vez Cuando tú me echas a quedar, que prometido Si me hiciste en el aire, que todo acabó Porque además, si no estás, estamos ya Cuando tú me echas a estar en el aire, que me echas a estar en el aire Y lleva la felicidad, lo mania, lo sapaste Y se sienta perdida Y al final, nada, todos nos destruimos Y al final, que todo, todo ya no existimos más Porque no sé, es algo que me hace por una vez Y tú, que no eres alguien de las rodillas Soy mi súper maravilloso Todo el amor nunca más Se encuentras extraños Yo me doyaré Me doyaré Si tú estás enamorada Yo me doyaré 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 Yo me doyaré